División de fracciones, 2 tercios partido 4 quintos. ¿Os podéis acordar de Tom Cruise o de Penélope Cruz? ¿Por qué? Porque ellos dos se dividieron, eran parejas y se separaron. Se dividieron, tío no. Entonces la división es en cruz. ¿Pero qué te ríes? ¿Era el novio? Sí, era el novio. Gran pareja. Lo malo es que hubieran tenido un niño. ¿Cómo lo hubieran puesto? ¿Cómo se hubiera llamado niño? ¿Cómo? ¿Cómo? John, le hubieran puesto Juan, Juan, Cruz, Cruz. Cruz, en inglés, ¿qué significa? ¿Sabéis lo que es o no? No. Puede ser un crucero o una cruzada. De cruz. ¿Viene de cruz realmente la palabra? Un crucero por el Caribe. Cruz, en un barco. Vale, y este nombre más tonto, Tomás Crucero. O sea, usted traducir los nombres de inglés español y quedan los nombres más tontos del mundo. ¿Tú cómo te llamas? Yo Tomás Crucero. Mejor es. ¿No sabe quién es Bill Gates? Bill, eh. Bill, eh. El presidente de Microsoft, el de Windows. Se llama Bill, eh, Guillermito. Y Gates es Puerta. Guillermito Puerta, le llamo. Y otra cosa muy divertida es pasar los nombres de español a inglés. También, es divertida. Por ejemplo, Antonio Banderas, ¿cómo sería en inglés? No sería en francés. Sería Tony y Banderas, ¿cómo es en inglés? Flag. Tony Flags. Tony Flags. Hombre, cuando se fue a Estados Unidos se podía haber cambiado el nombre. Va a sonar más inglés, pero no. El nombre en español suena bien. Antonio Banderas. Entonces, para dividir, ya no se va a olvidar la vida que es en cruz. ¿Qué pasa? ¿Por qué os reís? Por favor, podéis poner a trabajar. Esto sería, 2 por 5. Ah, pero por o dividirlo. Vamos a ver. Cuando, para dividir, se multiplica en cruz. Este por este, aquí. Y este por este, aquí. Y 3 por 4, 12. Y se simplifica. Si se puede, se simplifica. 4 tercios. 4 tercios. Partido. 5 décimos. Esto sería, 4 por 10. Arriba, 40. 3 por 5. 15. Y se simplifica. Entre 5 queda 8 tercios. Y ya nos lo simplificamos. ¿Vale? Pues ya está. Ya te puede ir.